Llegué a nuestro encuentro y nerviosa te encontré Con el alma intranquila no era fácil ver tu piel Eres una gran mujer y me duele verte sufrir Todo lo que estás viviendo no lo debes permitir Con las hojas del otoño dibujé tu corazón Y como dos adolescentes nos entregamos al amor Amanecieron mis besos en la humedad de tu piel Y en esas sábanas tan blancas se quedó nuestro placer Nos despedimos con un beso y otro beso te robé Y el perfume que llevaba se quedó todo en mi piel Con las hojas del otoño dibujé tu corazón Y como dos adolescentes nos entregamos al amor Con las hojas del otoño dibujé tu corazón Y como dos adolescentes nos entregamos al amor Con las hojas del otoño dibujé tu corazón Y como dos adolescentes nos entregamos al amor Y como dos adolescentes nos entregamos al amor Llegué a nuestro encuentro Mmm Huuu